Fue considerado como uno de los psicópatas más crueles de la historia criminal chilena. Estamos hablando de Julio Pérez Silva, más conocido como el psicópata de alto auspicio. Fue acusado de asesinar de manera muy cruel a 14 niñas. La Corte Suprema ratificó la condena de presidio perpetuo calificado. Además, deberá cumplir otras penas por violación e intento de homicidio. Este es el fallo histórico de esta semana. Se le atribuye responsabilidad en calidad de autor de los homicidios de 14 jóvenes de la localidad de alto auspicio. Varias de ellas no solo asesinadas, sino también violadas. Además, se le atribuye la autoría de dos violaciones y un intento frustrado de homicidio. Julio Pérez Silva es recordado como uno de los psicópatas en serie más sangrientos de la historia policial y judicial de Chile. Muchos no lo recuerdan por su nombre, sino como el psicópata de alto auspicio. Casi toda su vida vivió en Puchuncabí. A mediados de los 90, Julio Pérez Silva fue a probar suerte al norte buscando mejores oportunidades de trabajo. La ciudad escogida y Quique. Comenzó cargando sacos de sal. Al poco tiempo cambió los sacos por un auto que trabajó como taxi pirata. Fue este medio de transporte el que usó para cometer sus crímenes. Su forma de operar, ofrecer transporte en su auto a niñas y jóvenes, las que una vez dentro amenazaba, para violarlas y luego matarlas. No con todas le resultó. Todo comenzó el 16 de septiembre de 1998 cuando mató a Graciela Sarabia de 17 años. En 1999 habría matado también a una joven de 15 años. El periodista Ricardo Leiva en su libro Reinas del Desierto da cuenta de la aterradora historia de los crímenes de alto auspicio ocurridos entre 1998 y 2001. El primer caso ocurrió en el año 98 más o menos y este señor descubrió a una niña vulnerable a la que supuestamente le iba a pagar por tener sexo con ella. Después tiene una pelea y accidentalmente la mata. Y después de esto no pasa nada. O sea, aparece el cuerpo de esta niña tirada en una playa de Iquique y no pasa nada. O sea, nadie lo va a buscar a su casa, nadie lo toma preso ni nada. Y esto despertó en él la, por así decirlo, la costumbre de recoger niñitas pobres. Luego de un año de ocurrido, su primer crimen atacó a Macarena Sánchez de 13 años. Su cuerpo fue encontrado en un pique minero de gran profundidad. El mismo lugar utilizó para arrojar los cuerpos de Laura Sola de 14 años y Patricia Palma de 17 en marzo y mayo del año 2000 respectivamente. En febrero de ese año atacó a Sara Gómez, la llevó hasta un vertedero. La joven logró abrir la puerta del auto y salir. Mientras arrancaba, tropezó y cayó. Julio Pérez Silva aprovechó y la golpeó con un palo grueso. Dos días después, en medio de la pampa, el hombre lanzó una piedra en la nuca de Angélica Lai, de 23 años. El mismo año atacó a Caterin Arce, Macarena Montesinos, Sara Gómez, Gisela Melgarejo y Viviana Garay. La desaparición de esta última joven movilizó a las familias de las niñas que querían saber dónde estaban sus hijas. Muchos no creían en la existencia de un episodio fatal, sino en los rumores de que las niñas habían ido, por ejemplo, a ejercer la prostitución a Perú. Yo relato en el libro que está una zona precordillerana muy fría, entonces había mamás que hicieron cosas impresionantes por buscar a sus hijas. Está la historia de una mamá que salía por la noche a buscar a su hija con unas botellas de agua caliente en los bolsillos para calentarse, porque es muy frío esa noche. Otra mamá que encontró algunas cosas de su hija en un basural. La desaparición de las jóvenes ya era noticia. Sin embargo, eso no era impedimento para cometer más ataques. Durante el 2001 se le atribuyen dos homicidios más. Fue el 3 de octubre de 2001 cuando comenzó el principio del fin. Ese día cometió su último crimen. Violó y trató de asesinar a una niña de 13 años que logró escapar. Debió confesar. Así caía el denominado psicópata de alto auspicio. Comenzaron a aparecer los cuerpos de sus víctimas. En primera instancia, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Iquique, Eliana Ayala, lo sentenció a presidio perpetuo simpi. El Tribunal de Alzada aumentó la pena. El 2006, la Corte Suprema ratificó el veredicto en primera instancia y confirmó la cadena de presidio perpetuo cualificado contra el llamado psicópata de alto auspicio por 14 homicidios y uno frustrado. Además, se sumaron dos penas de nueve años cada una por dos casos de violación con intimidación. Actualmente, Julio Pérez Silva cumple sentencia en la cárcel de alta seguridad de Colina 1. Esta investigación se llevó a cabo en Iquique. Hasta hoy solicitan un tribunal en alto auspicio.